Bienvenidos a un programa más de ignición y repuestos Aquaroni. Hoy estaremos hablando de cómo se debe kilometrar un carro después del overhaul. Esta es una duda que nos han planteado de distintas formas, pero recordemos, lo primero en un overhaul es seguir las especificaciones del fabricante. Con eso, pues ya podemos de cierta forma asegurar que el vehículo nos va a quedar bien. Lo segundo es la forma de kilometrarlo. Recordemos que los motores se calientan, se enfrían, se calientan, se enfrían. Y en todo ese proceso, los motores se dilatan y se contraen, se dilatan y se contraen. Cuando se calientan, se dilatan y cuando se enfría, se contraen. Esto, por decirlo de alguna forma, es algo que el motor debe aprender a hacer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Reparamos el motor, lo verjoleamos, lo instalamos, lo encendemos en el taller, chequeamos que no hayan fugas de aceite, que no hayan fugas de refrigerante, de combustible. Todo eso está bien, lo dejamos andando y veamos que encienda el ventilador. Que el ventilador encienda por lo menos dos veces. Ya con esto nos aseguramos que también el ventilador está funcionando. Lo llevamos a la calle, lo manejamos de una forma normal, una conducción normal como la que hacemos todos los días. ¿Por qué? Porque, como les repito, el motor tiene que aprender a dilatar y a contraer. Se tiene la creencia que el motor se tiene que asentar en el taller. Y en muchos lugares dejan los motores hasta dos, tres días andando. Cuando ahí llegan temprano, encienden el carro y ahí dejan el carro encendido. El motor encendido todo el día, en la tarde cuando ya se van, apagan el motor y se queda. Ese motor nos va a quedar muy bien para andar. Si mucho, 40 kilómetros por hora, para andar metido en el tráfico no vamos a tener ningún problema. Pero, cuando nosotros querramos correr un poco más el motor, cuando le exijamos un poco más, salimos a carretera y le exigimos al motor, ese motor no va a saber comportarse ahí y no va a tener fuerza, no va a poder desarrollar toda la fuerza que debió haber desarrollado. En parte, pues porque el motor nunca se calentó y se enfrió, se calentó y se enfrió. Y por otro lado, incluso hay personas que cuando lo dejan en el taller y para estar tranquilos de que el carro no se va a sobrecalentar, en ese proceso que lo tienen ahí andando, no le ponen termostato. Entonces el carro siempre va a andar frío. En un video anterior hablábamos de que los vehículos modernos ya no se calientan. Uno en la mañana llega, arranca el carro, apaga la luz de aceite y el carro está listo para irse. Igual es con esto. Resumiendo, arrancamos el carro, vemos que en el motor no hayan fugas, que enciende el ventilador y llevamos ese carro a la calle, a darle un uso normal como el que generalmente hacemos en la calle, cómo lo manejamos o cómo lo va a manejar en este caso el propietario del vehículo y ya se lo podemos entregar. No hace falta que se quede en el taller dos, tres días y menos aún sin termostato. Hay que ponerle el termostato desde un principio al vehículo para que el motor llegue a su temperatura normal de funcionamiento y así pueda desarrollar toda la fuerza que fue diseñada. Bien amigos, gracias por acompañarnos en un programa más. Como siempre, no olviden visitar nuestra página web o nuestra página de Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle clic a la campanita para que sepan cuando subimos un nuevo video. Esto fue Ignición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!